Hoy quería hablarles de algo importante. Para algunos de ustedes están en el cuarto día, puede ser que estén en el segundo del reto, y en estos momentos he encontrado en múltiples ocasiones críticas diciendo en 30 días no se puede ni siquiera trabajar con BIM, no es fácil el aprender a programar, no se puede hacer eso en tan poco tiempo. Y la realidad es que yo he escuchado muchas veces esa crítica. Yo me recuerdo todavía en mi primer semestre de la universidad, bueno realmente el segundo, yo había estado tomando extracréditos, y los extracréditos que estaba tomando eran, yo había tomado una cantidad absurda de matemáticas y físicas. Básicamente, y estaba tomando mucho más crédito de lo que me correspondían porque yo quería acabar la universidad en menos tiempo. Para los que no lo saben en la universidad, en la UAS, donde yo estudié, la carrera de ingeniería dura cinco años, y yo me había pospuesto, propuesto el acabarla en cuatro, por lo menos todas las materias. Y eso requería que yo hiciera el esfuerzo de tomar una carga bastante considerable. Y una de las primeras cosas que yo dije cuando yo mostré a mis otros compañeros la cantidad de materias, fue la respuesta que ellos me dieron es, ¿cuál de todas esas materias tú piensas quemar? Y la realidad es que yo les dije, ninguna. Posiblemente yo pudiera tomar un poco más. Y eso sonó arrogante de mi parte en ese momento. Pero es que yo estaba completamente seguro de que yo podía tener un avance significativo en poco tiempo. Y la mayor parte del tiempo, principalmente en el ambiente donde nosotros estamos, la gente te dice que no se puede hacer. Y el ejercicio que nosotros queremos hacer con que ustedes lo hagan todos los días, con que nosotros estudiemos todos los días esto, es que ustedes empiecen a creer en que se puede progresar, aunque sea difícil. Y la realidad es que ustedes necesitan hacer, y yo necesito hacer para poder avanzar, un ejercicio de enfoque. Ahora mismo, no es necesario que tú lo hagas perfecto. Ahora mismo, no es necesario que tú tengas el mejor debugger, o el mejor editor de texto, o la mejor configuración. Nada de eso es importante. Lo que es necesario es que tú empieces, y que tú sigas todos los días progresando. Y lo que tiende a pasar, cuando tú haces eso, y tú eliminas las voces que están a tu alrededor que te dicen que no, es que tú puedes dedicarte a progresar, dedicar esa energía que tú vas a dedicar a discutir con X, o con Y, o con fulano, o con mengano, y tú te puedes dedicar a aprender. La gente subestima lo que se puede hacer en poco tiempo. La gente subestima lo que se puede construir en poco tiempo. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a programar, yo estaba utilizando un libro que se llama Cómo pensar como un ingeniero de computación, escrito por Alan Downey, quien tuve el honor de conocer eventualmente. Y es un libro gratis, que está disponible en internet. Y yo estaba haciendo programas. Yo estaba haciendo fórmula de física cuando estaba en el bachillerato. Y yo creo que me enseñó lo básico, a pensar en términos de problemas. Así que yo simplemente quisiera pedirles a todos ustedes que cualquier persona que dice, mira, eso no se puede, simplemente lo ignoren. Y si no se puede, bueno, está bien, él no lo puede hacer. Esa persona no lo puede hacer. Pero ustedes concéntrense en dedicarle el tiempo y empezar a desarrollar. ¿Qué es lo más importante? El hábito de trabajar en ustedes. Es de un periodo intensivo, es de un periodo agresivo de trabajar en ustedes. Y tómense el tiempo de publicar los problemas que puedan tener. Quería hablar de esto, básicamente, eliminen cualquier distracción. No tiene que ser perfecto todo lo que ustedes hagan. Sí hagan todos los ejercicios, sí lean el libro, sí practiquen todos los días. Pero ustedes no deben de tener todas las herramientas perfectas. Porque nosotros idealizamos, idealizamos frecuentemente que tenemos que tener la condición óptima para poder tener éxito. Y eso no es cierto. No es verdad que nosotros necesitamos todas las herramientas para empezar. Y, de hecho, algo que me parece interesante es que mucha gente tiende a confundir lo que ellos tienen idealizado en su cabeza con respecto a cómo deben ser las cosas cuando son perfectas, cuando son ya hechas por un profesional. Y le exigen eso a las personas que son relativamente nuevas. Y eso es algo que es fácil caer con respecto a eso. Entonces, cuando tú piensas en un programador, tú dices, bueno, es un programador que ya tiene mucho tiempo y yo debo exigirle eso mismo. No necesariamente. Estábamos en diferentes niveles. Ahora, tú tienes un año trabajando, pues el nivel de exigencia es diferente. Pero yo creo que en poco tiempo, y principalmente con el libro que elegimos, si ustedes le dedican, ustedes van a ver un gran progreso en su forma de pensar con respecto al lenguaje, con respecto a lo que hagan. Bueno, entonces, quiero simplemente recordarles e invitarlos nueva vez a que hagan cualquier pregunta que tengan en el Discord que está colocado aquí y nosotros vamos a intentar responderla. Así que muchísimas gracias por su tiempo y seguimos con el reto de los 30 días. Tú tienes 30 días donde tú puedes hacer la diferencia programando. Yo no puedo asegurar que puedo hacer videos todos los días. Para mí es un gran esfuerzo sentarme frente a esta cámara. Pero sí les puedo decir que voy a estar con ustedes respondiéndoles las preguntas que tengan en el Discord si quieren dedicarse a esto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.